Me gustó porque lo hicieron bastante bien, a pesar de que Juan no sabía que era puta, como dije, pero estuvo ahí más o menos. Se rebuscó, se rebuscó. Se rebuscaron. Vale, vamos a ver, Ña Lidia, Ña Lidia. Pues, este, en el concepto mío, que la leyenda estaba algo, pues, renuente, que se perdió. Renuente, al principio. Sí, porque usted puede ver las puntas y usted no lo va a poner en canclillas, paja. Nada, nada que ver. ¿Tabal no puede levantarse ya? No, ya no. ¿Tabal? Y entonces, pero me gustó la ciencia que ganó después, pues, este, y los pasitos producidos que tenía ahí. Y queríamos hacer más, conmácelos. Y me dijo que era para acá. Había muchos niños. Si nos hubiera tocado que había una... Entonces, yo le voy a dar las notas. En baile, nueve. Ok, nueve en baile. Actitud, nueve. Nueve actitud. En actividad, ocho. Ocho, creatividad. Vestuario, ocho. Vestuario, ocho. Y, ok. Vaya, esta va a estar un poco reñido. Pase, por favor, a otra pareja. Porque yo creo que va a ser de las parejas así como que más... Más reñida. Que lo poquito va a ser la diferencia. Así que vamos a ver. Ya lo tiene listo. Y, como decía, estas dos parejas parece que lo mínimo, mínimo puede ser. La gran diferencia. Porque están demasiado... Así como que los jueces... O sea, no es que una se fue arriba y la otra abajo. Sino que estaban bien nivelados. Mientras uno lo miraban más o menos. Los otros, ok, por ahí. Y las dos parejas lo mismo. Así que vamos a ver qué dice la puntuación. En el caso de Gordomero e Ismari. Y, Jocelyn, les dio 28 puntos. Bessy, 35 puntos. Tía Lía, 31 puntos. Y Emily, 36 puntos. Para un total de... 130 puntos. Ok. Juan y Amy, Ismari, huela. Ahora vamos con la segunda pareja. Y aquí es donde se define todo. ¿Quién de las dos avanzará? Yo no lo sé todavía. Vamos a ver. La barra para la pareja de la Ismari con el Gordomelo. La barra para la pareja de Juan y la Nayeli. Ok. Está cerca, pero hay una fan superior que es la... Astrid. Hay una fan de esta pareja que de verdad lo demuestra. Vamos a ver. ¿Dónde está la fan número uno de la Nayeli, Juan? ¡Sí! ¡Sí! Ok. Ahora vamos a darnos cuenta y enterarnos si la pareja de Juan y la Nayeli pasa o el Gordomelo con la imagen. Y los jueces lo vieron así. Jocelyn, 33 puntos. Bessi, 33 puntos. Tía Lidia, 34 puntos. Emily, 31 puntos. La diferencia es nada más un puntito. Un puntito es la diferencia por la cual una de estas dos parejas va a avanzar la siguiente ronda. ¿Quién cree usted que avanza? Yo digo que es la Nayeli. ¿Quién cree usted que avanza? La Nayeli. ¿Quién cree usted que avanza? ¿Quién cree usted que avanza? La Nayeli. ¿Quién? La Nayeli. Porque nadie mencionó a Juan y solo la Nayeli menciona. La Naya se revivió. Ah, bueno. Es que se hacen lo todo. Y déjenme decirles que la pareja que avanza en la siguiente ronda es nada más y nada menos que... ¡Juan y la Nayeli! ¡Sí! ¡Por un punto! por uno y por favor no sé que hay algún error porque estuvo demasiado apretado vaya uno por uno y vaya a ver si tienes lo correcto porque yo siento que está muy apretado y para que no haya errores no es que a veces la fátima se le da por tener los roles vaya mientras tanto vamos a llamar a las otras parejas mientras termina y de corroborar es el último ya verdad ok ok vamos con el género de quebradita y para eso vamos a llamar las últimas parejas que son chuga camila y chile y katerine género quebradita la pareja que la cátedra y le terminó robando a la y tenemos aquí a la pareja de la pareja de locos lo que no son normales pero que están aquí porque pues oigan lo que dice la cátedra y quiere pedirle un favor a todo el público dice la cátedra y que por favor amarren esa virionda porque tiene miedo que la a la hora sí sea la más grande así y hasta impedí al martín pensando vamos a ver quebradita quebradista es el ritmo el ritmo que le toca a ustedes dos ok al final ustedes terminaron comprendiéndose como pareja o la catalella sigue enojada por la desprecio de chula ya no lo comprendimos ya comprendieron ya ok ya todo esto que dirá chuleta no saben que bailar ok vaya alguna vez ha bailado quebradita catalaya porque la verdad que yo me muero por verte bailar quebradita nunca bailados y pero chuga te estuvo haciendo un poquito te enseñó no uno por uno la suma de aquí también está ok vaya entonces después de elevar la revisión del bar y revisar uno por uno los números de los jueces sumar uno por uno de las papeletas resulta de que hay una mala noticia me dijo ahí la matemática fátima dice que la mala noticia es que no se había equivocado en nada por lo tanto oficialmente nayel y juan avanzan a la siguiente ronda aunque le duele la camarada que no sabe lo que yo tengo escondido a los pasos los pasos vaya entonces ahora vamos a esta ronda de este ritmo que es quebradita por favor ustedes ya están coordinados ya ya saben los pasitos de de crédito ok yo creo que no voy a reír con ustedes vaya en la calle la calle estaba en una en un grupo de danza me imagino que también ya tuvo tiempo para quiebradita en la montaña uuuy que rita en la montaña jajajaja vaya vamos a ver este catering catering como ves al chelito tu prospecto o sea como como crees que te va a funcionar en esto crees que valió la pena dejar que ya del amor surgieran crees que te va a arrepentir no no creo valió la pena yo confía en mi pareja uy 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 crees que bueno hemos dicho no tener miedo que venga la angie en un arranque de celos y de una rebuña agarren ese demonio agarrenlo agarrenlo rarla ay 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 agarren ese demonio agarren ese demonio Ay Chele, por tu culpa Chele, por tu culpa, Chele por tu culpa, agarre mesa y le hace miedo. Ahora va la otra a buscarla, huele, huele, al aire. Chele. Lo que Chele está provocando, que barbaridad. Por culpa de Chele.